¿Qué es la Policía Nacional? Esto es hacerles el mantenimiento, dejarlas funcionando completamente y beneficiar de esta manera el trabajo que hace la Policía Nacional articulado con la Administración Municipal enfocado a garantizar la seguridad de todos los araucanos. ¿Qué es importante la invitación? Que la comunidad vea a la Policía Nacional como su amigo. Entonces, la información que le puedan brindar a la Policía Nacional, esa información que es fundamental para capturar al delincuente, para buscar a la persona que está haciendo daño, es importante para que ellos puedan realizar el trabajo de la mejor manera. Entonces, con 64 cámaras funcionando en la ciudad, de esta manera la Administración Municipal se vincula garantizando una mejor seguridad para todos los araucanos. Vamos a accionar las medidas de seguridad, poner en práctica los diferentes poligramas, radiogramas, clavegramas que emiten la central de radio. Con la Administración, en cabeza del señor alcalde, quien ha querido innovar en el servicio de policía y mejorar la percepción de seguridad ciudadana, queremos decirle a los ciudadanos que estamos implementando la aplicación de prevención para anticipar violencias utilizando la tecnología. Como ustedes pueden observar en la parte de atrás, lo que queremos es que el ciudadano tenga un factor de oportunidad e inmediatez al momento de conocer los casos. Es decir, mejorando la capacidad de la tecnología con cámaras a los frentes de seguridad, habrá una interrelación más fuerte entre el ciudadano, tecnología y Policía Nacional para mejorar el servicio público de policía. Con esto reduciremos los índices de hurtos, los índices de ciertas amenazas, de transeúntes que se presenten ahí, inclusive de sicariato para poder identificar a aquellas personas que cometen esos hechos ilícitos.